9 de la mañana, 49 minutos en la República Argentina. Estamos transitando este día jueves con cielo parcialmente nublado. Y déjame contarte, Soledad, una muy pero muy buena noticia. Uno de los títulos, uno de los principales títulos del día. Banco Macro anuncia la compra de Banco Itaú Argentina. Reitero, Banco Macro anuncia la compra de Banco Itaú Argentina. La operación, atención, permite consolidar a Banco Macro como el mayor banco de capitales privados de la República Argentina. Nada más y nada menos. Es muy pero muy importante y hay un cambio importantísimo también en esta composición. Banco Macro informó a los inversores que con fecha 23 de agosto celebró un acuerdo con Unibanco Holding Sociedad Anónima para la adquisición del negocio que Banco Itaú posee en la Argentina. El acuerdo fue firmado por autoridades de ambas entidades financieras y comunicado a la Comisión Nacional de Valores, la Security and Exchange Commission y los mercados en los que cotizan. La compra se concretó por un precio de 50.000 millones de dólares y deberá ser autorizada por el Banco Central de la República Argentina. Perdón, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, corrijo. Esta adquisición consolida a Banco Macro como el banco privado de capitales argentinos más importante del país. Es hoy el Banco Macro, el banco de capitales privados argentinos, más importante de la República Argentina. Nada más y nada menos. Y esto, por supuesto, consolida al Banco Macro con 565 sucursales y 9.400 colaboradores. Con esto brindará diariamente servicio a 6 millones de clientes. ¿6 millones? 6 millones de clientes. La operación le permite a Banco Macro ofrecer una propuesta de valor superior acorde al tamaño y relevancia que posee. Jorge Brito, ahí estamos viendo en pantalla incluso declaraciones, del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, aseguró que la decisión de incorporar la operación de Banco Itaú en la Argentina no es más que la reafirmación del propósito que tenemos en Banco Macro. Pensar en grande. Somos una empresa argentina que crece día a día y con la compra de Itaú ratificamos el compromiso de seguir invirtiendo en el país con activos superiores a los 2 billones de pesos. Somos el banco argentino con mayor capilaridad en el interior de la Argentina. El 80% de nuestras sucursales están allí. De esta manera vamos a duplicar nuestra presencia en el área metropolitana de Buenos Aires, dijo Jorge Brito, el presidente del Banco Macro. Recordemos que Banco Macro posee 45 años de trayectoria que comenzó a gestarse allí por septiembre de 1978. Bueno, una de las principales noticias del día, indudablemente Banco Macro anuncia la compra del Banco Itaú Argentina. 565 sucursales, casi 10.000 trabajadores, 9.400 trabajadores. La verdad que se va consolidando el Banco Macro como la entidad financiera de capitales privados argentinos, indudablemente hoy más importante del país. Si sos empleado público y cobras tu sueldo en macro, disfruta los miércoles hasta 40% de ahorro en super y farmacias con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Sonreí, pensá en grande, pensá en macro. Conocé condiciones y comercios adheridos en www.macro.com.ar barra beneficios guión de medios exclusivos. Cartera de consumo, válido hasta el 30 del 9 de 2023. Sujeto a condiciones de contratación de Banco Macro S.A. Exclusivamente para bases seleccionadas de plan sueldo público de emisiones donde resulta la entidad de agentes financieros con tarjetas de crédito Visa de Banco Macro S.A. Estamos viendo desde el dron de Radio News imágenes de lo que es la localidad de Tres Capones en el día de hoy. Día nublado, 9.53 en todo el país. ¿Con cuánta temperatura en la zona sur de la provincia? La temperatura en la zona sur de la provincia. Nos vamos a apóstoles. Apóstoles, 18 grados la humedad, bastante alta, 79%, pero atención, se espera la máxima de 21 grados, pero probabilidad de algunas lluvias o tormentas durante toda la jornada en el sur. Estamos viendo en el YouTube de la radio las imágenes de lo que es hoy, Tres Capones, cielo nublado, la iglesia allí de fondo. La verdad que hermosa, hermosa. Seis minutos para las diez en todo el país. Hacemos una pausa. Ya volvemos.